Los Parabienes Sé por qué me han convidado A cantar los Parabienes Desde el libro amortajeado Si he venido a esta casa Pues por qué me han convidado A cantar los Parabienes A este niño amortajeado A cantar los Parabienes A este niño amortajeado No llores madre afligida No llores con desconsuelo Que por el amor que tienes No puedo de entrar al cielo Que por el amor que tienes No puedo de entrar al cielo No llores madre afligida No llores con desatino Ángeles y serafines Van abriéndome el camino Ángeles y serafines Van abriéndome el camino Los padrinos de este niño Que contentos no estarán Porque han despachado a un ángel Para la gloria celestial Porque han despachado a un ángel Para la gloria celestial Lo que les doy a mis padres Por el tiempo que me han creado Una candela en el cielo La Virgen tendrá a su lado Una candela en el cielo La Virgen tendrá a su lado Yo aquí me voy despidiendo Con un ramito de aceituno Se acabaron los tamales Y a mí no me dieron ni uno Se acabaron los tamales Y a mí no me dieron ni uno Y a mí no me dieron ni uno Los paradienes Los paradienes